Pero ojo, ojo, hay una curiosidad, este audio, esta escena, salió mucho antes que se estrene ese capítulo Entonces sí, los que compraron este vinilo en el año 1987, supieron que iba a pasar antes de ver ese capítulo ¿Qué hubiese pasado si Icky y la de Fénix no hubiesen aparecido en el torneo galáctico? O en el Galaxian Wars, su verdadero nombre es Galaxian Wars Y bueno, la respuesta se las voy a dar en base a un producto, a un vinilo oficial Que salió en el año 1987, así que vamos con la intro Pegaso Y este de vinilo de aquí es la fuente que nos va a contestar que hubiese pasado si la de Fénix no hubiese aparecido en el torneo galáctico o en el Galaxian Wars Este vinilo de aquí tiene diseño de Shingoraki Todo el diseño que ven de aquí es del maestro fallecido Shingoraki Les cuento que cuando yo vi la portada de este vinilo Yo pensé que era un vinilo con música de Shun de Andromeda Porque hay una canción, Euler Chain, que bueno, está dedicada a Shun de Andromeda Y como Shun salía pues ahí en la portada, dije, debe ser un vinilo con una canción de Shun de Andromeda Ojo, esto es cuando lo vi por primera vez hace 800 millones de años Pero después ya me enteré leyendo pues que era el vinilo que contaba que hubiese pasado si la de Fénix no hubiese aparecido Donde vamos a escuchar el enfrentamiento de Sella de Pegaso con el dragón Shiryu Y qué pelotudo soy, no de Sella de Pegaso Donde vamos a escuchar el enfrentamiento de Sella de Pegaso con Shun de Andromeda El enfrentamiento de Shiryu con Hyoga Y también en el otro lado hay una pequeña historia pues de Cassius en la casa de Leo Así que vamos a escuchar este vinilo Y ojo, este vinilo tiene las voces originales clásicas, los seiyus de Japón Y también lo tenemos en CD, Jorge, ¿o no? También lo tenemos en CD, obviamente lo tenemos en CD que está por aquí Estaba por aquí, ¿dentro lo llevaste tú creo? ¿Dónde está? Acá está, ya Aquí está, también lo tenemos en CD Y está firmado por el gran Pepe Vilches, la voz de Shun de Andromeda Este es el CD que obviamente tiene el mismo contenido que el vinilo Ahí está el CD del Galaxian Wars, Peleas Soñadas ¿Y dónde lo podemos encontrar de repente a un coleccionista que quiere comprarlo? Mercado, Mercado Libre, Marketplace A ver, ¿dónde lo puede encontrar? Este vinilo lo puede encontrar en subastas de Japón, lamentablemente En Marketplace lo veo muy difícil En Mercado Libre, la verdad también lo veo muy complicado Ya que es un vinilo del año 87 Es un vinilo que no ha salido tanto tiraje Y es un vinilo muy buscado entre los fanáticos Así que encontrarlo en Marketplace y Mercado Libre sí lo veo muy complicado Pero yo creo que lo pueden encontrar en subastas de Japón O quizá en Amazon Japón Así que si tienen a alguien de Japón por ahí Les puede buscar este vinilo tan buscado por los fanáticos Y este vinilo también tiene la canción Pegasus Fantasy de intro Y también la canción Blue Forever de Ending Jorge, ¿y el CD viene con el on-play? No, no, vienen aparte Primero salió el vinilo y después salió el CD También salió en formato casete Pero lo tengo en el Museo de los Caballeros del Zodíaco Visiten el Museo Plaza Norte, Molde del Sur De lunes a domingo de 10 a 10 de la noche Ingreso libre Y ahora vamos a abrir este vinilo Y obviamente lo vamos a probar en un reproductor de discos de vinilo Vamos a ver qué tiene por aquí A ver, lo primero que llama la atención Es que tiene pues el diseño de los personajes De los enfrentamientos Seiya vs. El Dandrómeda Shiryu vs. El Cisne Hyuk Y bueno, por aquí también tiene ya la parte de Casios en la casa de Leo Y adentro ya tiene datos de los personajes Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, hay datos de Seiya, hay datos de Largón Shiryu Datos de Shun Y de todos los personajes que intervienen en este vinilo Así que bueno, ahora vamos a probarlo en este reproductor que tenemos por aquí Vamos a ver Vamos a ponerlo en el lado 1 Esperemos que suene Esto no se reproduce desde el año 1987, imagínense Vamos a ver Escuchémoslo A ver Veamos si funciona Power on Power on A ver Es ese sonidito que tienen los vinilos, ¿no? Viene con el intro, Pegasus Fantasy Ahora vamos a tratar de adelantarlo un poquito a la pelea de Seiya vs Shun Obviamente este tornamesa pues no tiene esa reproducción, esa opción para adelantar el siguiente track Pero vamos a calcular más o menos Ahí comienza el torneo Esa voz es del narrador original de la serie, eh Que es la voz de Ayori y a Leo Y ahora vamos a adelantarlo un poquito para escuchar la pelea de Seiya vs Shun Bueno, ahí están presentando a los personajes Presentan a Seiya vs Pegasus, presentan a Shun Vamos a ver un poquito Lo adelantamos un poquito La voz original de Seiya Y bueno, esa es la pelea de Seiya vs Shun de Andromeda Lamentablemente esta pelea no tiene final Termina cuando cada uno lanza su poder Y no vemos quién hubiese ganado, ¿no? Si Seiya o Shun de Andromeda ¿Qué? Pero Jorge, queremos saber un final ¿Tú qué crees? ¿Quién hubiese ganado? Buena pregunta, ¿Quién hubiese ganado? A ver, yo creo que hubiese ganado Seiya vs Pegasus Primero porque es el protagonista, no puede perder Segundo porque también pienso que Seiya Su fuerza es nunca darse por vencido y simple a ganar, ¿no? Y aparte Shun de Andromeda pues se caracteriza por ser sacrificado, ¿no? Así yo creo que Seiya vs Pegasus hubiese ganado, ¿no? Coméntenme también ustedes quién hubiese ganado Seiya vs Shun de Andromeda Luego de la pelea de Shun con Seiya vs Pegasus Viene la pelea de Shiryu vs el Disney Yoga Una pelea, haciendo un paréntesis Una pelea que, bueno, ya la vimos más adelante En la película La gran batalla de los dioses Ahí vemos como Shiryu del dragón pelea con Yoga, ¿no? Aunque yo, bueno, Yoga estaba transformado en Midgardo Pero igual se enfrentan los personajes, ¿no? En esta pelea, creo que yo podría decir En la película, la pelea Yo podría decir que ganó Shiryu, ¿no? Porque pues a Yoga se le ve cayendo Y aunque al final los dos se ponen de pie Pero yo pienso que Shiryu ganó esta pelea Pero volviendo al vinilo Esta pelea de Shiryu vs Yoga Es muy similar a la de Seiya vs Shun ¿No? Se escuchan los diálogos Se dicen algunas palabras Se escuchan los poderes Pero también lamentablemente No se sabe quién gana al final Esta pelea termina también cuando Shiryu lanza su poder Y el cisne yoga también lanza su poder ¿Qué? ¿Otra vez, Jorge? No puede ser Tiene que haber un ganador ¿Quién crees tú que puede ganar? A ver, aquí yo pienso Que hubiese ganado el dragón Shiryu Porque el cisne yoga lo ve un personaje muy sentimental Tiene su lado, su debilidad Que bueno, es su madre Shiryu también tiene su debilidad Que ya la conocemos Pero en este caso Yo pienso que el dragón Shiryu Hubiese ganado esta pelea Así que vamos a escuchar la pelea Que viene en este vinilo Vamos a probar Voy a calcular más o menos Donde puede estar la pelea Porque bueno, en los vinilos No hay track 1, track 2, track 3 ¿No? Vamos a escuchar Esperemos Esperemos que toque Ahí está Ahí está Está yoga, yoga hablándole a Shiryu Se viene el Diamond Dust Yo la hace bien larga Para lanzar su saque Hasta mi miro frío Viene Shiryu, viene Shiryu Se molestó Se molestó Se molestó El Diamond Dust Shiryu lanza su ataque y ahí termina la pelea Como se sabe, como se ve No termina la pelea, así que como les dije Yo pienso que hubiese ganado el Dragon Shiryu Y bueno caballeros, ese ha sido Este vinilo, Galaxian Wars Peleas soñadas o batallas soñadas En el cual hemos escuchado A las peleas del Dragon Shiryu con Yoga Jorge, pero falta Todavía el cierre, no hemos escuchado el otro lado Del vinilo Ah, es verdad, es verdad, muy cierto Estás atento, te has ganado tu gratificación de Julio Eso es muy cierto Vamos a escuchar que tiene el otro lado de estos vinilos Porque como ustedes saben Estos vinilos pues venían lado 1 Y lado 2 En el lado 2, les cuento Que viene la escena Pues de Cassius, cuando llega pues A enfrentarse con la Yori y Leo A la casa de Leo Y también viene el Landing Blue Forever A ver, vamos a escucharlo Vamos a ver primero si funciona el lado 2 El lado B, no, le decían Bueno, ahí está Seiya Pegaso en la casa de Leo Peleando con a Yori Ahora, prácticamente es lo mismo Es lo mismo que vimos en la serie clásica Pero ojo Ojo Hay una curiosidad Este audio, esta escena Salió mucho antes que se estrene ese capítulo Entonces, sí Los que compraron este vinilo en el año 1987 Supieron que iba a pasar antes de ver ese capítulo Bueno, ahí están contando lo que pasó en la casa de Leo Es el mismo narrador de la serie Y ahora vamos a ver si lo adelantamos Hasta la canción final de Blue Forever Vamos a ver si Si calculamos, está por aquí Uy, se murió Cassius Bueno, a ver, ya Uy Sí, ahí le dice Cassius Te moriste Y Shaina ni caso te hizo, ¿no? No puede ser No sé por qué estoy llorando Y bueno, vamos a ver si lo puedo adelantar Hasta la canción de Blue Forever Vamos a ver Si no me lo logro el disco Va terminando el vinilo Cassius ¿Vendrá Blue Forever? No vendrá Blue Forever No vendrá Blue Forever Vamos a ver si viene el ending O no funciona Ahí está ¿Qué tal? me despido, me despido con el ending chao gente bueno eso ha sido todo no se olviden suscribirse a mi canal también no se olviden apoyar siempre la franquicia y elevar su cosmo nos vemos en una próxima edición, cuídense un saludo